¿Qué es la matriculación en la escuela pública vasca? ¿Qué es la matriculación en la escuela pública vasca? Realizaremos campañas de sensibilización garantizando que en todos los centros de Bilbao se imparta el modelo D. También es necesario sorrallar las carencias del servicio de autoscolag. La elevada cuota mensual que supone para las personas usuarias del servicio hace que esté lejos de ser un servicio universal en Bilbao. La actual situación económica nos lleva a un escenario en el que de algunas de las 13 autoscolas de Bilbao, por ejemplo la de Arengoiti o Charcoaga, estén prácticamente vacías. Sin embargo, la necesidad de servicio existe. Por ello, restablezaremos la subvención al servicio de comedor, así como demandaremos al gobierno vasco a trabajar en la universalización del mismo. Mientras eso no se produzca, abriremos una línea de subvención que facilite el acceso al citado servicio. Pondremos en marcha también un plan para extender el servicio de arrozcola al máximo de barrios. Y también declararemos Bilbao como ciudad contra la ONCE. Una vez más, asoma la doble hermana de medir del PNV, ya que en Madrid se plantan ante ver, pero la comunidad autónoma vasca cumple punto a punto todos los mandatos del ministro, haciendo caso omiso a la comunidad educativa vasca y realizando las pruebas de evaluación al alumnado de tercera de primaria. Por todo ello, EH Bildu de Bilbao va a estar al lado de quienes apoyan nuestro sistema educativo propio y hagan frente a las imposiciones. Y anunciamos que vamos a secundar todas las iniciativas que se realicen en los próximos días contra dicha prueba de evaluación en Bilbao. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso desde el Ayuntamiento y desde la movilización para que Bilbao sea declarada ciudad contra la ONCE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!